Beso bajo la luna. Autor JLC. Blue era mi gato, gris azul, miraba la luna, luna llena encantada, de cola larga llevaba, esperando a su amor, beso noche con estrella, iluminaba. A rabal y calles, casas blancas, luz de luna llena, sombra de mi amada, amaranta. Espero mi noche dulce, apasionado, ojos azules de mi amaranta, mi amada. Hora feliz, llega mi amor, puntual a mi llamada. Veo patas blancas, gemidos, ronroneo de mi gata negra, amaranta. Ojos azules, juntos los dos, apretados ante la mirada, luna llena. Emprendemos camino, ilusión, ojos de enamorada llevaba. Ojos azules, lindos ojos, duende desprendía en Sevilla. Partimos sin rumbo, pero juntos, junto a mi amada, amaranta. Autor JLC.